...actualmente en el mundo para... La música nos acompaña desde el momento en que nacemos. Por ser la más popular de las expresiones artísticas, la música está presente en todas las edades, en todas las culturas y en todos los estratos sociales. La música está presente en todas las culturas y en todas las culturas y en todas las culturas. La música existe desde la prehistoria, hace miles y miles de años. Pero su gran difusión masiva comienza hace solo un siglo, cuando aparece en el mundo el primer aparato para grabar y reproducir sonidos. El hombre que tal vez, sin imaginarlo, dio este gran impulso, fue el norteamericano Thomas Alva Edison, quien el año 1877 inventó un rudimentario aparato llamado fonógrafo. La primera grabación la hizo él con su propia voz. La pieza escogida fue la poesía María tenía un corderito. Y así sonaba, según este documento sonoro de la época. El fonógrafo es hoy una reliquia histórica que se encuentra en museos o en manos de coleccionistas particulares. Uno de estos aparatos se guarda en una casa campestre del pueblo de Pomayro, a 50 kilómetros de Santiago, en el camino hacia la costa. Allí, su dueño, don Abraham Garrido, disfruta de la música tal cual sonaba hace casi un siglo. Este fonógrafo es prácticamente igual al que usó Edison. Para grabar las voces o los sonidos de instrumentos, primero había que darle cuerda. En vez de disco o de las cintas magnéticas actuales, se usaba un cilindro de platino cubierto con papel de estaño. Allí quedaba impresa la música. Y luego, para reproducirla, era necesario instalar un segundo rodillo y, nuevamente, darle cuerda al equipo. En todo caso, la duración de cada tema no podía exceder los dos minutos. Con estos fonógrafos debutaron grandes artistas europeos y norteamericanos que demostraban sus condiciones a capela, es decir, sin acompañamiento de instrumentos musicales. Un avance muy importante se logró a fines del siglo pasado, cuando técnicos alemanes reemplazaron los cilindros por discos similares a los que usamos en la actualidad. Así nació el gramófono. Estos aparatos giraban a 78 revoluciones por minuto y reproducían discos de carbón impresos por un solo lado. Con esas grabaciones, se hicieron mundialmente famosos algunos cantantes, como el tenor italiano Enrico Caruso, quien fue el primer intérprete en la historia de la humanidad que vendió más de un millón de discos. Caruso obtuvo esa marca con un tema de la ópera Ipagliacci, grabado únicamente con acompañamiento de piano el año 1902. Sin embargo, a pesar de los progresos técnicos, los aficionados a la música debían seguir sufriendo algunos inconvenientes. Muchas veces, en la mitad de una inspirada melodía, se le acababa la cuerda al gramófono y las consecuencias eran lamentables. Pasó el tiempo y aparecieron las primeras victrolas, con las cuales voces legendarias como la de Carlos Gardel hicieron suspirar a muchos románticos de los años 20 y 30. Estas victrolas que invadieron los hogares durante décadas también tenían sus problemas. Los estiletes de acero se gastaban rápidamente al avanzar por los duros surcos de los discos antiguos. Para mantener un sonido aceptable, en ciertos casos, había que cambiar las agujas después de tocar cada disco. Entre los tesoros más preciados de esta colección de tocadiscos antiguos, se cuenta una victrola portátil inventada hace más de medio siglo. Dicho equipo de sonido, que debe ser armado pieza por pieza, aún suena como en sus mejores tiempos. Los años 40, cuando la orquesta de Glenn Miller marca el superéxito de ventas con el tema Chattanooga Choo Choo. A comienzos de la década del 50, otro revolucionario avance populariza aún más la música. Las industrias del ramo reemplazan los quebradizos discos 78. Aparecen entonces los singles de plástico que conocemos en la actualidad. Y no solo se alarga la vida útil de las grabaciones que compra el público, también surge un nuevo producto, el Longplay, que incluye en un mismo disco más de 10 temas de uno o varios intérpretes. Por más de tres décadas, los discos de 33 y 45 revoluciones por minuto han sido el medio de reproducción musical de mayor demanda en todo el mundo. Solo en Estados Unidos, cada año se venden más de 500 millones. Con el boom discográfico de la segunda mitad del presente siglo, nacen estrellas que cautivaron a generaciones completas y consiguen fama universal. Dentro del registro de récords, el éxito alcanzado por los Beatles es por ahora inigualado. Sus casas grabadoras estiman que en el mundo hay alrededor de mil millones de discos y cassettes del conjunto inglés que cambió la música popular y el estilo de vida de la juventud en los años 60. Y los Beatles no solo tienen el mayor número de canciones que ocuparon el número uno en los rankings de popularidad. También, uno de sus temas es el más grabado en la historia de la música. Yesterday, escrito por John Lennon y Paul McCartney, tiene más de 1200 versiones por los más variados intérpretes de todos los continentes. Entre los solistas, el cantante de más éxito es Elvis Presley, quien durante su carrera consiguió la mayor cantidad de discos de oro. Este premio se entrega a los artistas que logran vender más de un millón de copias de un mismo tema. En el caso de Presley, tiene alrededor de 80 canciones que superaron esa cifra. Respecto a discos individuales, curiosamente, el single más vendido es la tradicional canción Blanca Navidad. Solo la versión de Bing Crosby, grabada el año 1942, fue adquirida por más de 25 millones de compradores. Una marca casi igual, en el ámbito de la música pop, consiguió Bill Halley y sus cometas en 1954 con su Rock Around the Clock, que también bordeó las 25 millones de copias vendidas. Y entre los long play, el más exitoso es muy reciente, pues pertenece a Michael Jackson. Su álbum Freelo, en poco más de un año, se convirtió en la grabación de mayor demanda en la historia de la música popular. Desde diciembre de 1982 hasta ahora, este long play ha vendido cerca de 35 millones de copias. La difusión masiva de la música se debe en gran parte también al auge de la radio en las últimas décadas. Los programas disc jockey primero y luego las emisoras de frecuencia modulada fueron fundamentales en este sentido. En nuestro país, por ejemplo, una veintena de radios FM difunde en promedio 250 canciones cada una diariamente. En la mayoría de los casos, las emisoras emplean discos larga duración o long play. Detrás de cada uno de los discos que escuchamos hay un interesante proceso tecnológico que conoceremos enseguida en el estudio más moderno de grabación que existe en Chile. Ok, vamos grabando cuidado con el ritmo y hacemos una toma completa. Actualmente, para grabar un disco las mesas de audio y todos los equipos que se emplean son computarizados. Desde este complejo técnico los ingenieros controlan las condiciones acústicas del estudio, ajustan el sonido de los instrumentos e introducen efectos especiales. También desde acá es posible regular, mejorar, doblar y hasta cambiar las voces de coros y cantantes. Para esto se utilizan hasta 24 pistas o canales distintos. Así se puede grabar en forma independiente la batería de la guitarra, del piano o del bajo como en este caso. El sistema permite obtener de cada instrumento su máximo y mejor sonido de acuerdo a las características del tema que se está interpretando. Un, dos, tres. Los instrumentos que aquí vemos siempre intervienen para hacer la base musical de cualquier tema popular. Más tarde, sobre estos sonidos ya grabados se pueden agregar otros. Una vez que todo está listo se incluyen las voces. El desarrollo actual de las grabaciones permite verdaderas maravillas tecnológicas. Por ejemplo, hay casos en que la voz del cantante se graba en un estudio de Nueva York en forma independiente del acompañamiento musical. Los efectos especiales se pueden crear en un laboratorio de California y el registro de los sonidos instrumentales en Londres. Finalmente, todas estas grabaciones se mezclan en una mesa computarizada. Asimismo, es posible que los instrumentos se graben uno por uno en distintos lugares y que los integrantes de la orquesta no lleguen a conocerse entre sí. O bien, que el cantante nunca vea a los músicos que lo acompañan. Todos los sonidos se graban en una cinta magnética de dos pulgadas en la cual es posible escuchar cada instrumento individualmente para detectar cualquier falla técnica o desafinamiento. Cuando los expertos del estudio y el director musical consideran que se ha conseguido la grabación óptima, se hace una copia final de una cinta máster. Esta es la que se envía luego a una fábrica de discos para que se impriman las copias que comprará el público. En la actualidad, dicho trabajo no es efectuado en Chile. Por eso, los artistas nacionales deben remitir sus grabaciones a otros países. Tal proceso, nosotros lo mostraremos en una de las industrias más grandes de Europa, ubicada en la ciudad holandesa de Barn. Aquí, en los estudios del sello Polygram en Holanda, vemos los distintos moldes que se sacan a partir de la cinta máster hecha en el estudio para fabricar un disco. Se deben hacer en total seis copias en distintos materiales hasta conseguir la matriz definitiva que es metálica. Para que usted reproduzca la grabación en su casa, la aguja del tocadiscos debe pasar por surcos de un cuarto de milímetro de ancho, pero, si los aumentáramos de tamaño, se verían como el molde que tengo en mi mano. Por eso, uno de los trabajos más rigurosos en esta fábrica es la revisión de la matriz. A través de un microscopio, los ingenieros de sonido van recorriendo todos los surcos para comprobar que no existe la más mínima alteración. El equipo está conectado a una pantalla que magnifica la imagen cientos de veces. Así, en la práctica, los expertos pueden rastrear el camino del sonido y ver cómo ha quedado impreso en la matriz. Cada uno de los surcos aparece de color blanco y toma levemente una forma de zigzag. Esas pequeñas oscilaciones representan las diferentes tonalidades e intensidades musicales como asimismo los canales izquierdo y derecho de la grabación estereofónica. Para reproducir el sonido más tarde, la aguja del tocadiscos seguirá esa misma huella vibrando de acuerdo al trazado que encuentre en su camino. Tales vibraciones se convierten en señales electrónicas las cuales finalmente dan origen al sonido musical. Una vez que los ingenieros han comprobado que la matriz se encuentra en óptimas condiciones se lleva a la fábrica donde son impresos los discos propiamente tales. Allí se instala en el interior de una prensa automática. En la máquina se programa el número de copias que es necesario hacer y el resto lo hacen las prensas casi sin intervención humana salvo que haya algún desperfecto. Estos equipos trabajan a alta velocidad de manera que en un día son capaces de imprimir miles de discos. Una vez que ya está traspasada la grabación a cada unidad le cortan y pulen los bordes y finalmente la depositan dentro de su respectivo sobre. Ya han transcurrido más de tres décadas desde que las fábricas comenzaron a producir los discos de 45 y 33 revoluciones por minuto. Los progresos alcanzados en alta fidelidad son tan grandes que los expertos estiman se está llegando al límite para mejorar la calidad de sonido de este tipo de grabaciones. A pesar de los avances de la tecnología los discos actuales tienen algunos problemas. A medida que se van tocando están más expuestos a deterioros y cuando la aguja se encuentra con un surco muy sucio o dañado ocurre algo que todos hemos escuchado más de alguna vez. Cuando recibe calor excesivo el material plástico de los discos también puede perder su forma original. En tal caso se producen vibraciones que alteran la calidad de la música. una alternativa frente a los discos que se ha popularizado en los últimos años son las cintas magnéticas en cassette. Su gran ventaja es el pequeño tamaño y la facilidad para operarlas. Esto las convierte en un sistema de reproducción musical muy apropiado para usar en automóviles o equipos portátiles. Además no se rayan como los discos. sin embargo se cortan o pueden deteriorarse por diversas razones. Por otra parte las cintas tienen menos rango de frecuencia es decir su fidelidad es muy inferior. Por todos estos factores en el mercado mundial de la música los discos siguen representando el 80% de las ventas y por ello también los progresos más importantes de la era actual en este campo se dan en la industria discográfica. Recién en la década de los años 80 surgió una nueva técnica para grabar y reproducir el sonido. Para conocer tales avances estamos en los estudios de Polygram en la ciudad de Hilberson Holanda. Esta sala es similar a la que mostramos en Chile sin embargo emplea otra tecnología que es el avance más reciente en materia de grabaciones. Aquí todos los sonidos se registran de manera digital es decir quedan convertidos en pulsos infinitesimales que son impresos en cintas magnéticas de sólo un cuarto de pulgada. Si alguien quisiera escuchar la grabación sólo oiría una secuencia de tonos y pitos de distintas intensidades pero al final de un revolucionario proceso darán origen a música de altísima fidelidad. A diferencia del longplay el disco donde será editada esta banda musical no se toca con aguja sino con un rayo láser y en vez de ser reproducido en un tocadiscos tradicional necesita un aparato que tiene un cerebro computarizado. Este sistema se llama Compact Disc una tecnología desarrollada por los expertos de Philips después de siete años de investigaciones para grabar y reproducir el sonido a la velocidad de la luz. Y como en todos los procesos de vanguardia en la industria de hoy en el disco compacto trabajan diversos países desarrollados. En mi mano tengo policarbonato un material sintético compuesto muy liviano y resistente es la materia prima que se emplea para hacer este disco de 12 centímetros de diámetro que es donde quedará grabada la banda de sonido. El proceso de fabricación del Compact Disc lo veremos ahora en Hannover Alemania Federal en la industria discográfica de tecnología más avanzada en el mundo. En la fabricación de este nuevo disco se combinan simples labores manuales con una gran variedad de delicados trabajos automáticos. Aquí vemos la primera etapa del proceso. la única que no tiene mayor complejidad consiste en depositar el policarbonato en una máquina. En dicho equipo el material sintético será sometido a una altísima temperatura y fuerte presión para disolverlo y luego dar forma a los discos. Unos pocos segundos bastan para que las blancas bolitas de policarbonato salgan convertidas en círculos transparentes. estos discos pasan de inmediato a otra máquina donde es impreso el sonido en su pulcra superficie. La precisión que requieren estas faenas es tan grande que el funcionamiento de todos los equipos es controlado por computadores. Del mismo modo el control de calidad es automático. Si una copia tiene una leve falla de cualquier tipo es eliminada al instante. los hombres solo intervienen para poner en movimiento las líneas de producción y en caso de problemas técnicos. Por las características de este proceso productivo no es posible ver lo que ocurre en el interior de la máquina en el momento en que se imprimen las señales sonoras pero con un poco de imaginación podemos introducirnos en el casi invisible mundo de las grabaciones digitales. El disco compacto es una pista plástica totalmente pulida. Sobre su superficie tiene una capa de material fotorresistente comparable a un rollo de película fotográfica. Para grabar un tema musical aquí las ondas sonoras se transforman en millones de cavidades microscópicas que van siendo gradadas finamente por un rayo láser. Es decir en este disco no hay un surco continuo como en los singles o long play de plástico sino una secuencia de hoyitos diminutos cuya representación gráfica ustedes la pueden apreciar en la parte baja de la pantalla. Al ver atentamente se descubre que la serie de cavidades determina la forma de la onda sonora. Así se hace una grabación digital. El rayo láser perfora minúsculas fosas cada una de las cuales representa una ínfima parte del sonido. Más tarde para reproducir el disco otro láser recorrerá este camino de puntos zanjas y trazos microscópicos y tal como se juntan las letras para formar una palabra el rayo irá leyendo cada uno de los sonidos para dar origen a la música. El dibujo que vemos ahora muestra las cavidades o huellas sonoras del disco compacto amplificadas en tamaño 12.500 veces. los surcos de la superficie de un compact disc son 100 veces más finos que el cabello humano. Durante la fabricación de un disco incluso partículas de polvo invisibles que caigan sobre él podrían dañarlo. Por eso el proceso productivo se realiza en salas aisladas y protegidas donde los trabajadores usan ropa especial. aquí una vez que las unidades transparentes ya tienen grabado el sonido reciben una capa de aluminio cuya función es proteger el material plástico en el cual está impresa la banda musical. Esta tarea se efectúa en una cámara al vacío ya que las condiciones de temperatura y humedad deben ser muy exactas. Los discos compact llevan grabado el audio por un solo lado. A esa cara se le agrega una capa con un finísimo espejo que es muy importante para reproducir la música ya que en él se refleja la luz concentrada del láser que leerá los sonidos en el tocadiscos. El paso siguiente se desarrolla en otra sección de la industria donde los discos reciben una última capa protectora. Se trata de una delgada película de laca que fluye automáticamente de una máquina también computarizada. Aunque a primera vista parece un trabajo sencillo no es tan simple. El barniz debe caer en una cantidad muy precisa para que su grosor sea uniforme y parejo. De lo contrario podría dificultar la lectura del rayo láser en el tocadiscos. Una vez que los discos pasan por la máquina que los cubre con la última capa protectora ya pueden salir del ambiente estéril a la atmósfera normal. Es decir a lugares de la planta donde pequeñas partículas que habitualmente hay en el aire ya no dañarán la grabación musical. Por eso aquí los trabajadores pueden usar ropa común y corriente. A estas alturas los discos ya contienen los temas grabados tal cual los escuchará luego el público pero aún falta un largo trecho para que terminen su recorrido dentro de la fábrica. Las tareas que continúan son menos impactantes pero igual que las anteriores se desarrollan en una compleja cadena de modernas maquinarias. Desde la apertura del hoyo central del disco hasta el etiquetado son labores en que los computadores también están presentes. Para hacer el orificio por ejemplo se emplea un equipo de altísima precisión que explora con sensores remotos toda la superficie del compacto. Así determina el punto exacto donde se debe perforar. Un error de un milímetro afectaría la lectura del láser en el tocadiscos alterando la calidad de sonido de la música grabada. Esta industria alemana es la más grande del mundo en su género. Fabrica 50.000 discos compactos diariamente cantidad que supera la producción conjunta de las restantes plantas que existen en la actualidad las cuales se encuentran en Japón Suiza Inglaterra y Estados Unidos. Los discos compact contienen aproximadamente una hora de música es decir casi el doble que un long play No obstante su larga duración todas las copias son realizadas minuciosamente en uno de los pocos trabajos que se realizan en forma manual en esta industria de la ciudad de Hannover En primer término mujeres especialistas efectúan un control visual para detectar si existe alguna falla en el disco Cuando hay sospecha de cierta alteración es examinado bajo lupas o microscopios de gran agumen Finalmente las grabaciones son probadas en una sala donde múltiples tocadiscos están conectados a un computador central Cada disco avanza a alta velocidad desde el primero hasta el último tema y si su puro y exigente sonido tiene la más mínima distorsión con respecto a la matriz original no puede salir a la venta Tan interesante como el disco compact es el equipo que reproduce su sonido digital Para conocer el proceso de fabricación de dicha unidad nos trasladamos ahora a Bélgica En esta planta ubicada en la ciudad de Hasselt trabajan alrededor de 3.000 personas A primera vista parece una industria como muchas otras sin embargo aquí es producido el último adelanto que hay en el mundo en materia de tocadiscos La unidad que tengo en mi mano es la clave del compact disc se llama lápiz electrónico y está compuesto por cinco pequeñas piezas que conforman un sistema de lentes y prismas a través del cual pasa el rayo láser que es generado por la diminuta unidad que ustedes ven acá Este lápiz electrónico equivale al brazo con la aguja de un tocadiscos convencional Hasta ahora estamos acostumbrados a los discos que giran a 45 o 33 revoluciones por minuto El disco compacto en cambio lo hace a 500 revoluciones por minuto cuando comienza a funcionar y baja a 200 vueltas hacia el fin de la grabación Otra diferencia muy notoria entre los dos sistemas es la dirección en que es reproducido cada disco La aguja que toca un long play o un single avanza desde afuera hacia adentro del círculo de plástico En el compact sin embargo el láser comienza su lectura desde el centro es decir más cerca del hoyo del disco y de allí sigue hacia el exterior Por último como todos sabemos la aguja recorre la grabación por la cara que queda arriba en el tocadiscos El láser lo hace exactamente al revés Esto significa que su luz viene desde la parte baja del equipo de sonido por lo cual la faz musical del disco hay que ponerla mirando hacia el suelo Para reproducir la grabación el haz luminoso del láser recorre cada una de las micro cavidades del compact con la ayuda de un diminuto computador incorporado incorporado en el tocadiscos Todo esto hace que el proceso de fabricación del equipo reproductor de sonido sea extremadamente riguroso Por ejemplo en los trabajos de montaje del lápiz electrónico hay operarias y maquinarias especiales para cada una de sus cinco piezas El diminuto componente que vemos ahora es una válvula que emite el rayo dentro del tocadiscos El láser que se usa en este caso es de luz infrarroja y por tanto invisible al ojo humano Luego el sistema de prismas y lentes es fundamental para dirigir el haz luminoso en la dirección correcta Vale decir permite hacer foco sobre los millones de hoyitos que contienen el sonido en la superficie del disco El ensamble de estas piezas debe ser tan milimétrico que el control de calidad lo efectúan equipos computarizados y las operarias solo pueden chequear eventuales desviaciones del láser a través de pantallas que magnifican el tamaño de la imagen cientos de veces El lápiz electrónico tiene que realizar dos funciones básicas Primero envía la señal luminosa hacia el disco y luego debe recibir el láser de vuelta que trae las señales informativas que permitirán al equipo de sonido reproducir la música Para hacer el aparato reproductor de sonido se emplea aquí la misma tecnología usada en la fabricación de computadores El panel que vemos ahora en la línea de montaje es otra de las piezas básicas del equipo Sus elementos principales son los chips los diminutos cerebros electrónicos que han permitido avances revolucionarios en el campo computacional en los últimos años Tales componentes permiten que el tocadiscos realice más de 4 millones de operaciones electrónicas por segundo lo cual se traduce en la fidelidad de sonido del compu Estos equipos comenzaron a ser fabricados en marzo de 1983 Durante el primer año se vendieron alrededor de 500.000 unidades La demanda se concentra principalmente en Europa Estados Unidos y Japón pero poco a poco también se extiende a otros mercados A fines del presente año se estima que en el mundo el número de tocadiscos compact guardeará los 2 millones En Chile esta nueva tecnología de la reproducción musical está presente desde fines de 1983 La mayoría de las radios de frecuencia modulada ya ha incorporado el disco compacto a sus transmisiones Sonido vía láser un homenaje a sus oídos Y para quienes tienen el equipo en su casa una de las operaciones que más se simplifica es la selección de la música En esta unidad computarizada es posible programar exactamente lo que uno quiere oír Por ejemplo si en un disco que incluye 10 temas se desea escuchar solo 3 de ellos basta indicarlo a través de botones especiales y el equipo automáticamente se saltará las canciones no seleccionadas De igual modo se puede detener la música en cualquier instante o repetir una melodía cuantas veces sea necesario sin tomar contacto físico con el disco Por todas estas ventajas y especialmente por su extraordinaria fidelidad la reproducción vía láser es para sus creadores el sonido del futuro de la Gracias por ver el video.